El alcalde del municipio de Granada, Juan Carlos Mendoza, hace la invitación a todos los padres de familia a que inscriban a sus hijos en el Mundialito de Fútbol. Se viene ahorita uno muy importante, muy lindo para todos, oído a los padres de familia, que es el Mundialito de Microfútbol. Lo hacemos allí con todos nuestros niños, también van a poder participar las niñas, se van a poder hacer unos mixtos y también otros femeninos, pero la idea es que participen, es totalmente gratis, nos tienen que inscribirlo, pero lo que sí invitamos es a los padres de familia que ayuden a sus niños con el uniforme, porque la idea es que se presenten todos uniformados, con sus equipos, con el nombre que les deseen colocar y se acerquen allí a la Secretaría de Educación y Deporte y vayan a inscribir allí cada uno su equipo. Ese Mundialito vamos a empezarlo dentro de poco, a partir de la otra semana comenzamos a hacer más inscripciones, para que por favor estén muy atentos. Para fin de año, la Administración Municipal ya está preparando la Copa Navideña. Juan Carlos Mendoza, alcalde de Granada, cuenta cómo será la realización de esta Copa. También se viene la Copa Navideña para final de año, que también es un evento súper buenísimo, que realizamos en todo el municipio y lo realizamos en todos los escenarios deportivos, porque la idea es rotar el campeonato en todo el municipio y que participe la mayor cantidad de gente. El fútbol es la atracción de multitudes y aquí no podemos ser inferiores a eso, porque aquí tenemos el deportista, el familiar, el espectador, el ciudadano, la persona de la vereda, del barrio, la persona tanto del urbano como lo rural, todos disfrutan. Entonces la idea es que nos acompañen y se vinculen también a estos eventos que vamos a programar para ustedes.